Sí, además, ella ha dicho que también estaba nerviosa, pero bueno, ahora que la gala no está saliendo del todo mal, ¿tú estás más tranquilo? No, pero si yo venía tranquilo, pasa que me impone un poco estar rodeado de tanto crítico. Ay, sí, sí, son súper malos. Además, mira, estos del sex suelen tener muy buenos para elegir las pelis y además dan premios a mi me cae bien. Eh, no me fío. ¿Por qué? No sé, somos actores, señal. Y yo me siento cuando estoy rodeado de críticos como un elefante, ¿eh? Cuando debe venir un monarca, tenso. No, no, ya. Estoy... Pobres elefantes. Bueno, como preferimos los safaris fotográficos, ¿por qué no vamos ahora al premio Mejor Fotografía? Mirad, como vilán, ¿eh? Sí, bien, como... Los nominados son Kiko de la Rica por Blanca Nieves, Oscar Paula por Lo Imposible, Vales Catalán por Grupo 7, Daniel Vilar por El Artista y la Moderna. Y la medalla es para... Sí, es Atlantito, Kiko de la Rica por Blanca Nieves. Recibe la medalla, Kiko de la Rica. Gracias. ¡Aplausos! 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 Hola, muchas gracias. Bueno, pues es imposible estudiar todo el equipo aquí, pero me gustaría mucho estudiar por lo menos mi departamento, ¿no? Si eso hubiera sido imposible. La parte técnica, lo han dado todo. Luego también está por aquí el director de Ramainé, que bueno, ya sabe lo que le quiero. Que bueno, creo que fotografías es lo que tienes delante y le ha puesto unos decoras maravillosos delante mío y ha sido muy fácil. También el vestuario de Paco y de Silvia, el maquillaje. Bueno, y eso, gracias a Pablo por su lenguaje cinematográfico talentoso, en el que, bueno, pues los directores de fotografía es lo que hacemos, ¿no? Poner los acentos, los puntos y los comas a ese lenguaje de los directores, ¿no? Bueno, y ha venido conmigo Isidia, que bueno, se lo quiero dedicar a ella por su sacrificio, por mis ausencias y por su esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.